Dejémosle por acá, esperemos de que tengamos muy buena suerte, ay hermano, ufale, logramos conseguir el emote crack En la página web www.somagamer.exe encontrarás noticias, novedades, agendas semanales, nuevos eventos y consejos para mejorar en Free Fire Todo te lo dijo en la descripción Hola que tal amigos de Youtube, no antes por acá les saluda su amigo SomaGamer Y miren un nuevo video y por acá en esta ocasión mi amigo Somero, te vengo a platicar acerca de la nueva ruleta mágica Lady Violeta Y como estarás observando por acá en pantalla tenemos este nuevo interfaz Recuerden que esto es gracias a la colaboración entre Gardena Free Fire y lo que es la lucha libre AAA mexicana Acá lo tenemos crack, esta es la skin que está bastante bonita La verdad me gusta bastante el diseño, la interfaz está muy bien diseñada Tenemos por acá lo que es la parte superior, está bonita, está bonita crack También tenemos por acá lo que es la parte de los pantalones Bueno y por acá tenemos lo que son los zapatos que están bastante bonitos también Tenemos por acá lo que es la parte superior Su nombre es Lady Violeta y dice mortalmente elegante Recuerden que esta es una skin de chica También tenemos por acá lo que es este tapabocas que está bastante bonito Simboliza una fuerza sin precedentes Vamos a ir a echarle un vistazo por acá antes que nada a lo que es Ah bueno ahí está la ruleta mágica del 16 al 22 de abril Quiero ver algo, tenemos la recarga glue, tenemos una recarga de ámbar Que esto es un aspecto de lo que es el Sasil Coral Recuerden que este es el aspecto únicamente Por el momento no tenemos la mascota Solo se puede equipar si tienes la mascota seleccionada Obviamente si tú consigues lo que es este aspecto Por el momento no puedes obtener lo que es la mascotita Pero fíjate que por información por ahí como que filtrada Nos enteramos de que la mascota será totalmente gratis Así es de que bueno por acá estoy buscando en estos momentos Si hay algún tipo de evento que haya salido ya por acá en estos momentos Donde podamos nosotros reclamar lo que es esta mascotita Quiero ver por acá de repente ya salió Puede hacer de que ya haya salido Entonces obviamente pues vamos a pausar por acá mientras lo busco Así es de que muy probablemente Garena Free Fire Este colocando lo que es algún tipo de evento Más al ratito Más o menos a las 4 de la mañana Para poder obtener lo que es esta mascota De lo que es el Sasil totalmente gratis Bueno otro premio legendario que tenemos Es el emote de más práctica Que es un emote de KO Si ustedes recuerdan Vamos a eliminar por acá lo que es el primer patrón Para poder probar nosotros Si logramos conseguir lo que es esta skin de chica Aunque no sabemos realmente Si a las personas les guste Verá pero bueno Dejémosle por acá Esperemos de que tengamos muy buena suerte Ay hermano Ufale Logramos conseguir el emote crack Está muy bien Por lo menos nos conseguimos un premio legendario Por así decirlo Acabamos de obtener por acá Lo que es nuestro emote De más práctica Prácticamente para boxear por ahí al aire libre Mírame O no Mira hacia otro lado por favor Le damos por acá Le voy a dar tomar una Capturation por acá Para que ustedes puedan observarlo Y vamos a dar por acá Algunos me han dicho De que este patrón funciona De estar seleccionando lo que son Varias cosas a la vez Vamos a probar por acá en estos momentos Démosle rápido Uy hermano Aunque sea la tarjeta de sala No Vamos a darle 1 de 49 diamantes Para probar nuestra suerte Se va a pasar Seguramente Seguramente Bueno Por lo menos tuvimos la caja de loot Como estátores observando en pantalla Pues eso es lo que tenemos por acá Vamos a probar por acá en estos momentos Otro patróncito Ok hermanos Y acá estamos en otra cuentita Para probar nuestra suerte Vamos a reclamar por acá nuestro aspecto Solamente por un solo diamante Acabamos de obtener lo que es El aspecto de la mascota Recuerden que es de colaboración con la AAA Muy bueno por acá Démosle en estos momentos Ok Y por acá lo tenemos mis amigos Recuerden de que por 300 diamantes Bueno Por 500 diamantes Nos llevamos también lo que es la recarga glue Que es esta pared glue Que está llegando por acá en esta noche Y pues prácticamente Recargas Dice y dice Rompo huesos Uy Prácticamente Estos serían 500 diamantes Para obtener lo que es Este aspecto De pared glue Así de que cuéntame por favor Acá abajo en los comentarios Que te parece Lo que son estos eventos Lastimosamente Pues son eventos de Gastar diamantes Hoy por la noche No Más que todo mañana A las 4 de la mañana Estaría saliendo Lo que es un nuevo evento Para poder obtener lo que son Algunos premios totalmente gratis De lo que es Esto de la lucha libre Bueno Vamos a probar por acá Eliminar lo que es la sala Y vamos a eliminar por acá Lo que es esta mochila Que son premios un poquito épicos Por así decirlo Para aumentar lo que son Nuestras probabilidades Creo que no tengo recarga acumulada No No la tengo todavía Solamente para ver Así de que empezamos con 9 diamantes En estos momentos En estos momentos Y a ver Que es lo que nos toca Por lo menos Que nos toque el emote Que Garena no nos vaya A gastar lo que son Muchos diamantes Que no nos vaya a estafar demasiado 19 diamantes Mis amigos Oh La bestia Miren esto hermanos Si quieres mejor Soma Gamer Llegué hasta el final Así yo sé Que ustedes son 100% someros Y 100% Fieles al canal Nos vemos en una próxima ocasión Hasta la próxima Bye Se cuidan